El cielo promiso es cosa habitual Mediado de junio, un día normal Palomas revuelan como a una postal Palomas de acero con carga letal La plaza repleta es un jueves más Para otro este jueves será su final Tiempo de descanso, pausa laboral La boca del sute, escape ideal Rosado objetivo, testigo casual De amor digno y pobre o casualidad De un odio agrientante no puede aceptar Conquistas y logros, justicia social Lo más llamativo que causa pesar Que instiga violencia, el regente moral Se mezclan colores sólo para el mal La historia se cuenta por comodidad La historia esconde la dura verdad El pueblo no olvida y tiene lealtad A quien da la vida por su dignidad Rosado objetivo, testigo casual De amor digno y pobre o casualidad Un odio agrientante no puede aceptar Conquistas y logros, justicia social Rosado objetivo, testigo casual De amor digno y pobre o casualidad Un odio agrientante no puede aceptar Conquistas y logros, justicia social De amor digno y pobre o casualidad El cielo promiso es cosa habitual Palomas de acero con carga letal